Bueno, en este momento nos encontramos en la Cámara de Comercio con Eduardo Lozano En la Cámara de Comercio se desarrolla en este momento una actividad que tiene que ver con arte y pues avanza Joropo Fest versión 2023 y la industria tuvo mucho que ver con esto Tenemos a Eduardo Lozano quien es el jefe de relacionamiento de la empresa Setwood quien nos va a contar cómo se involucraron y cuál es su concepto con respecto a estas iniciativas de la Cámara de Comercio de Casanare Bienvenido Pues Rosalba, primero que todo un saludo muy especial para usted, para todos los oyentes y televidentes de Casanare Noticias y de punto de vista pues para nosotros es muy gratificante estar acá porque esto es una manera de apoyar a los emprendedores locales en el departamento de Casanare y sobre todo una apuesta de muy alto nivel por el talento de los artistas casanareños Es muy muy relevante porque esto además dinamiza la economía y sobre todo le da la oportunidad a tanto artista talentoso que tiene el departamento de Casanare La Cámara de Comercio ha hecho mucho énfasis en esa fórmula si se puede decir cultura y economía ¿Cómo ve usted la importancia y en qué forma la industria se puede relacionar con esta fórmula? Nosotros estamos como industria profundamente comprometidos con el desarrollo local, el desarrollo regional y sobre todo la construcción de paz y sin lugar a dudas la cultura es uno de los pilares fundamentales para la construcción de paz y la convivencia en los territorios Pues y por el otro lado también es innegable que la cultura se constituye en una alternativa de desarrollo económico muy muy importante en territorios de la Orinoquía y particularmente del departamento de Casanare En lo que hacen las exposiciones, las exposiciones que usted ha visto el día de hoy tienen mucho potencial ¿Qué de ellas le ha impresionado? Pues en primer lugar la altísima calidad, no solamente de pintura sino también de escultura y también el body paint que es la pintura sobre el cuerpo humano que deja muchos mensajes a una sociedad como la nuestra de manera tal que se ve altísima calidad y otro tema también muy relevante los emprendimientos del departamento de Casanare aquí la cultura y el turismo están también innegablemente ligados y esto es parte de la oferta turística del departamento de Casanare para todos los visitantes Eduardo, cuéntenos cómo nace esa iniciativa de apoyar y presentar estas iniciativas para el departamento de Casanare Pues Sofía, en primer lugar un saludo muy especial para Prensa Libre y para todos sus televidentes y todos sus oyentes pues nosotros tenemos una articulación en materia de proveedores locales y sobre todo identificar todo lo que es posible en la cadena de valor dentro de nuestra industria y dentro de esa estrecha relación colaborativa con la Cámara de Comercio de Casanare nos mostraron todo lo que hay alrededor del Joropo Fest que fundamentalmente es fortalecimiento económico y el acompañamiento y la visibilización de los talentos locales entonces pues para nosotros fue muy importante acompañar este espacio apoyarlo porque tiene sin lugar a dudas un componente de fortalecimiento y de rescate de la economía local ¿En este momento podemos dar algunas cifras de las personas que han sido impactadas con esta iniciativa del Joropo Fest? No, pues estamos en pleno desarrollo con la Cámara de Comercio hoy es uno de los días más importantes, viernes por la tarde de manera tal que hoy aquí hay cientos de personas que han circulado por las instalaciones de la Cámara de Comercio y es altamente probable que en las siguientes horas aumente ese número de visitantes de manera tal que las cifras consolidadas seguramente la Cámara de Comercio las tendrá al final de la jornada pero debemos anotar y registrar con mucha alegría y con gratitud por la gente es que todos los pasillos de esta muestra cultural están llenísimos y de nuevo tenemos la alegría de registrar que están aumentando los visitantes hoy en la Cámara de Comercio de Casanal Eduardo, ya para finalizar, ¿ve usted como industria petrolera, como empresa, potenciales empresas que puedan prestar servicios a entidades como la suya? Pues por supuesto, y es que no necesariamente dentro de las actividades que tienen que ver justamente con actividades de exploración o de desarrollo en la industria petrolera es que alrededor de todas las actividades pues se mueven muchos sectores de la economía y dentro de esos están los de la gastronomía, los de alojamiento y hospedaje y alrededor de estos servicios pues por supuesto está también la cultura de manera tal que todo este encadenamiento productivo, que los distintos sectores de la economía podamos apoyar para que crezca y se fortalezca la economía del departamento de Casanare pues estaremos prestos a apoyarlo No, a ustedes, muchas gracias Sofía